... ...estamos ya en víspera de cerrar la feria... ...y como no en la exposición de minerales... ...pues en la mesa de intercambio que hacemos todos los años... ...ha coincidido con el fin de semana... ...y es un día bastante bueno para visitarnos... ...y la gente que sea aficionada y coleccionista... ...pues que pueden ver, fíjate la cantidad de material que tenemos... ...tenemos los 40 metros ocupados y nos faltan... ...a ver si poco a poco nos vamos creciendo más... ...nos va dando más oportunidad el ayuntamiento... ...quien tenga que ser, que nos pongan más carpas... ...y bueno, que vayamos creciendo año a año... ...poco a poco vamos subiendo pero nos hace falta también que nos ayuden... ...y esa es la idea. Sí, tenemos gente de Linares, tenemos bastantes... ...nos encontramos por lo menos 5 o 6 coleccionistas de Linares... ...tenemos gente de Granada como el amigo Pedro... ...el amigo Pedro que es el primer año que viene con nosotros de Granada... ...tenemos de Bilbao al amigo Arias, tenemos de Huelva... ...en fin, tenemos de toda la zona de España... ...este año es lo que no han venido ningún extranjero... ...que todos los años nos acompaña algún argentino... ...y algunos de aquí de Marruecos... ...pero este año bien, nos hemos juntado aquí unos 40 coleccionistas... ...por lo menos... ...y en los expositores pues estamos 40 metros... ...todo ocupado, no nos ha quedado ni un metro libre... ...entonces este año estoy yo muy contento. Hay de todo, hay tanta gran variedad de minerales... ...que bueno, pues desde la Galena de Linares... ...yo que sé, tenemos las piritas de Navajún... ...tenemos también hay un lote de floritas estudianas muy buenas... ...que las trae la microaria... ...en fin, hay de todo, hay de todo... ...hay gran variedad... ...cosas pequeñitas para los críos... ...los que se están iniciando... ...y como no, piezas buenas de colección... ...ahí han traído unas piritas de Perú... ...con cuarzo preciosa, muy bonita, muy buena... ...ahí hay un buen material... ...hay material bueno para gente que colecciona... ...y material para los que se están iniciando... ...una feria bastante completica... ...los pequeños, nosotros... ...yo lo que trato siempre es que la juventud... ...que vaya iniciándose en este mundo... ...y luego pues tenemos gente mayor... ...crabacionista de aquí de la zona... ...y gente que viene de fuera, que sabe que hay ferias... ...y viene expresamente de fuera... ...que viene a cambiar, a comprar... ...a llevarse una pieza de aquí... ...de esta feria... ...y la verdad que estamos teniendo... ...bastante gente hoy de afluencia".